Amigos, la información acá no se detiene. Nosotros a esta hora seguimos llevándoles a ustedes la información que se genera en diferentes partes de nuestro país. Nosotros vamos de inmediato a la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar allí las declaraciones que se desarrollan a esta hora. Por escrúpulos de conciencia y por ética, creemos que es correcto. Y atendiendo a que el día de ayer fue liberada una orden de captura contra el ciudadano Oscar López Colina. Dicha orden de captura fue acompañada además, solicitada por un fiscal nacional y autorizada así por un juez como establece el debido proceso judicial venezolano. Esta orden también incorporó allanamientos tanto a viviendas como a algunas empresas vinculadas a delitos tipificados en nuestra legislación, como el caso de legitimación de capitales, defraudación al fisco y asociación para delinquir, por lo menos. Entrando en materia, quiero recordar que en la sesión del martes de la semana pasada, cuando se allanó la inmunidad parlamentaria por haber suficientes y sobradas razones, al señor diputado Richard Mardo Mardo, con mayoría simple, como se ha hecho además durante toda la historia democrática de este país, los allanamientos de inmunidad, antes y después de esta constitución, nosotros dimos a conocer al país, porque lo creímos conveniente, unos mails entre señores de la alta dirigencia de la mafia amarilla, de la burguesía amarilla, me refiero al señor Armando Briquet, Julio Borges, también entre el señor Oscar López Colina y Richard Mardo, y posteriormente entre Ismael García y el señor Oscar López Colina. Solamente voy a leer algunas líneas de lo que leímos en la sesión del día martes para el tema de la inmunidad parlamentaria. Correo de Armando Briquet a Julio Borges, 8 de junio de 2013. Recientemente, estoy citando, Orlando López Colina y Enrique Capriles le entregamos más de 4 millones de bolívares fuertes, o 4 mil millones de bolívares antiguos, a Richard Mardo. Se cita al señor Oscar López Colina como administrador de las finanzas, como un manejador del dinero. Por cierto, fechas estas además fueran de periodos de campaña, ¿no? Bien curioso, porque no hay campañas electorales e igualmente están manejando grandes sumas de dinero. Luego, entre el correo del 8 de junio, entre el señor Julio Borges y Armando Briquet, esta es la respuesta de Julio Borges y Armando, entre otras cosas le dice, además de decir que él había dicho en su momento quién era Mardo y con quién él andaba, o sea, lo echa a los leones. Más abajo dice, en temas monetarios, y siempre será así, yo me entiendo con Oscar. Vuelven y señalan al señor Oscar como un administrador de dinero, de mucho dinero. De dinero incluso se habla de cuenta en dólares, en estos medios. Y luego el señor Ismael García, que es el correo más tragicómico, hablando ya directamente con el señor Oscar López García, repito, para el cual pesa una orden de captura desde el día de ayer y allanamientos respectivos que se realizaron el día de ayer, saluda Ismael García y dice, hola Oscar, ¿cómo estamos con Mardo? Y más adelante, refiriéndose otra vez al tema financiero, que es lo que hoy queremos destacar acá del señor López García, y vamos a mostrar algunas pruebas. Dice Oscar López, saludos Oscar López a Ismael, estamos pendientes, te aviso si es posible, y de ser así, ¿cuánto? Porque Ismael estaba pidiendo que le devolvieran su dinero, pues ya lo de Mardo había acabado. Te podríamos dar inicialmente, completo lo dudo, estamos en conversaciones constantes con él. A Ismael no le quedó más nada que responderle, entendido amigo, con lo que me pueda adelantar es bueno, lo importante es que sea pronto. ¿Por qué refiero esto? Porque esto denota lo que denunciamos nosotros hace una semana, que el señor Oscar López Colina es el zar de las finanzas de la mafia amarilla. El señor Oscar López Colina es el zar de las finanzas del cártel amarillo, de la burguesía amarilla. Pero resulta que el señor Oscar López Colina es funcionario público. Él es director del despacho del gobernador ausente de Miranda y excandidato perdedor. O sea que está regido por todas las normas que debe estar un funcionario público. ¿Y cómo es eso que un funcionario público anda en una danza de millones y millones y millones? Yo quiero compartir con el país las caras de la mentira. Cuando nosotros leímos este mail, porque un rasgo fundamental de esta burguesía amarilla no solo es que son ladrones. Y aquí vamos a demostrar una vez más por qué. Y sobre todo en este, en el zar de la finanza, Oscar López Colina, repito, funcionario público, director del despacho del gobernador ausente y fracasado de Miranda, candidato perdedor, Capriles. Las caras que pusieron estos señores en la asamblea cuando se leyeron estos mails, yo quisiera compartirlo con ustedes porque son reveladoras. No sé si nos dan el primer video. Gracias. Gracias. Estos rostros denotan, por supuesto, como ustedes pudieron ver, angustia, sarcasmo, pero sobre todo absortos, preocupados por lo que se está viendo. Y fíjense lo mentiroso que es esta burguesía amarilla y sobre todo con el tema de la corrupción. Yo les voy a poner un audio de esta semana pasada de la entrevista de Vladimir Villegas con Julio Borges para que ustedes vean lo que dijo Julio Borges sobre el tema de la posibilidad de dejarse investigar él y la burguesía amarilla. Y luego lo voy a contrastar con otro video para que vean cómo mienten deliberadamente. Vamos a escuchar el audio. Que tú viste, que tú dices que por la suerte viste, que la entrevista que yo le hice a Diosdado Cabello, él decía que él te invitó a ti en una oportunidad a presentarte, a despodarte de inmunidad y a presentarte en la fiscalía y a denunciarlo, que él estaba dispuesto a eso. Mira, tan es falso lo que dice Diosdado Cabello que usaron noticias en la cual la fiscal, que es una miembro del PSU, una miembro, o miembro, o miembra, no sé cómo se dice. No sé si es miembra o miembro. La señora fiscal, miembro o miembro del PSU, está pidiéndole a la justicia que engavete los casos de Diosdado Cabello porque no se van a investigar. Primero, además, es despreciable como se burla del género femenino, ¿no? Un sarcasmo con las mujeres. Yo le pido perdón a las mujeres que están acá por este tipo de actitud. Estos señores, pero bueno, es propio de la derecha con poca ética. Él niega de que eso haya sucedido y escurre el bulto. Pero vamos a ver lo que pasó, si es verdad que Diosdado le planteó a él liberarse de la inmunidad o no. Él lo niega, él dice que es mentira en la entrevista. Vamos a ver el video donde Diosdado conversa con Julio Borges. Yo se le voy a poner facilita al diputado. Facilita, porque yo tengo moral para ver la cara. Vamos a después de los dos de la inmunidad parlamentaria usted lleva las pruebas a una fiscalía y nos sometemos a juicio porque, pero los dos, los dos, pero usted después no esté chillando que me están atropellando que soy un perseguido político. No, usted no esté chillando después, oye, presente prueba, pero lo invito y deberíamos ir de una vez porque usted está hablando de 20 denuncias, vamos a llevar las pruebas de una vez y nos despojamos de la inmunidad parlamentaria. Vamos a decirle la verdad al país. Lo que pasa es que, mire, cuando la gente tiene rabo de paja no puede andar por ahí suelto y que haya un candelero porque se va a prender en candela, compañero. Lleve su prueba, usted me dice cuándo nos despojamos de la inmunidad parlamentaria aquí delante del país y nos vamos a una asamblea. Después no esté arrugando, no esté arrugando después. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo creo que es más claro y más castizo imposible. El señor nunca se despojó de su inmunidad. Ni él ni lo suyo. Él es el jefe de Primero Justicia y de la burguesía corrupta amarilla donde el señor Oscar López Colina, que es el caso que nos tiene hoy aquí, representa una pieza central como el zar de la finanza del cártel amarillo. Hoy prófugo de la justicia aprovechamos para exhortarlo que se ponga derecho, que se presente. El que no la debe, pues no la teme. Pero como el artículo 187, numeral 3 de la Constitución, nos habilita a los parlamentarios a realizar investigaciones, pero además a ejercer control sobre la administración pública y sus funcionarios, y el señor Oscar López Colina es un funcionario de la administración pública, es director del despacho, repito, del gobernador ausente de Miranda. Pero además prevé el carácter de que todo lo que nosotros investiguemos tiene peso probatorio para el proceso judicial. Bueno, nosotros vamos a presentar aquí unas pruebas al país para que las conozca y luego consignarlas a los operadores de justicia para que le den en el proceso el peso probatorio que ellas tengan en el marco de la ley. El señor Oscar López Colina es, como les comentaba, un funcionario. En sus cuentas bancarias, tiene dos, solo recibió durante enero del 2012 y mayo del 2013 un total de movimientos, me imagino su nómina, el pago de su sueldo de 107 millones de bolívares o 107 mil bolívares fuertes durante enero y mayo del 2013. Pero resulta que extrañamente este señor que ha recibido esa modesta suma en sus cuentas, como dicen por ahí no hay delito perfecto, siempre quedan algunos rastros. El señor Oscar López Colina pagó, por ejemplo, solo entre enero y mayo del 2012, o sea, apenas cinco meses, este SAR de la finanza pagó 273 millones de bolívares viejos a una empresa llamada Servicios Toldeca. Por cierto, para que no vaya a decir que esto fue fuera del periodo de campaña, todos tenemos que recordarnos que la campaña en el 2012 empezó en julio y terminó el 5 de octubre. Bueno, él pagó entre enero y mayo él, de su bolsillo, 273 millones de bolívares. Ustedes dirán, oye diputado, pero, ¿por qué usted dice eso? Yo les voy a mostrar factura por factura, que no las hice yo. Las hizo la empresa Toldeco a nombre del señor Oscar López Colina. Vamos a verla. La tengo aquí en la mano, pero pido que la proyecten para que ustedes puedan verla. Aquí tengo yo siete facturas que están en el CENIAC, que están en los libros contables, que están en todas partes. A nombre de Oscar López, RIF 005073138, 16 de febrero del 2012, factura número 097640, 41 millones de bolívares. Pagó el señor Oscar López Colina. Después pagó el mismo día, por cierto, 16 de febrero, con su mismo RIF López Colina, la factura siguiente, 131 millones de bolívares. Señor que nada más movilizó durante año y medio 107 millones en todas sus cuentas y su única actividad conocida es director del despacho del señor jefe de la burguesía corrupta amarilla. 30 millones de bolívares, el mismo 16. Esto es nada más para festejos políticos. Esto son facturas de festejos. Porque debo decir que Tordeco es una empresa de festejos. Es importante que los medios sepan que la empresa Tordeco ayer también fue allanada. Y hay una cantidad de información que tendrá que ir saliendo a la luz pública. Y así otra cantidad de facturas hasta llegar al monto. Repito, las facturas están a disposición de ustedes para que la vean a nombre del señor Oscar López. ¿Cómo justifica un señor que recibió durante año y medio 107 millones de bolívares que pagó en cinco meses 273 millones de bolívares sin estar en periodo de campaña electoral y además para festejos políticos? Solo de una forma. Es el hombre del maletín. Es el hombre del dinero en efectivo. Es el zar de las finanzas. Lo que dice aquí en el mail el señor Julio Borges yo lo monetario solamente lo manejo con Oscar López Colina. Es lo que dice aquí el señor Julio Borges cuando dice Armando Briquet Capriles y Oscar López Colina le entregamos cuatro millardos de bolívares de los viejos a Mardo y con puros tanquecitos de agua no haya como justificarlo. ¿Cómo es eso que este señor que es el director del despacho y gana no sé seis, siete millones de bolívares mensuales anda repartiendo estas cantidades de estos montos? Pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es de dónde vienen estos dineros para crear al Robin Hood de Maracay al Robin Hood Mardo Mardo a muy al estilo del Robin Hood de Medellín Pablo Escobar Gaviria que tomaba dinero y hacía casa para los pobres en el basurero de Medellín o tomaba dinero y hacía cancha y las entregaba con Uribe cuando Uribe era alcalde de Medellín. Cuando Uribe era alcalde de Medallo como dicen ellos el comandante Barito como le decía por cariño Pablo Escobar Gaviria a Uribe entregaban canchas juntos en Medellín con dinero del lavado fueron comprando curules hasta el de Pablo Escobar que fue parlamentario en Colombia y fueron comprando alcaldías y gobernaciones cualquier parecido de Uribe con el capo y la burguesía que amarilla es pura casualidad. Se van dando cuenta que es un modo de hacer política el lavado permanente entonces crean supuestos Robin Hood supuestos Robin Hood aquí está la factura a su disposición pero tengo algo más que comentarle sobre la empresa Oldeca compañía anónima esta empresa a la cual le paga el señor Oscar López Colina cantidades incongruentes con sus ingresos y con lo que declara pero que al final le da factura por montos que repito aquí están no hay crimen perfecto siempre queda un trazado alguna huella queda por eso yo les decía la semana pasada cuando trataron de desacreditar los mails yo les decía no intenten borrar las pruebas que es peor no lo borren que es peor y hoy se los voy a volver a repetir ellos saben lo sabe A.B. ustedes se imaginarán quién es A.B. es el número 2 de ese cartel amarillo porque Oscar López Colina es el número 3 al mando y lo sabe R.G. que también maneja parte de la finanza ellos saben lo que viene y andan tratando de borrar todo pero se los voy a volver a repetir acá aquí están todas las pruebas y no intenten borrar lo que es peor asuman su responsabilidad señor Oscar López Colina preséntese en el tribunal justifique no solo esa cantidad de dinero que manejó muy por encima de lo que puede usted ingresar sino también de dónde vino quién se lo dio a cuenta de qué pero además los pagos todos fueron a la empresa Tordeka por cierto esta empresa también le presta servicio un nuevo tiempo a Primera Justicia y casi que a todo ese sector de la derecha pero muy particularmente el señor Oscar López Colina denuncia por parte del diputado Andrés Eloy Méndez hacia dirigentes de la oposición a esta hora dos doce minutos desde la Asamblea Nacional para el presidente